¿Qué próximo libro leemos? Pero me pareció muy importante hablar porque se celebra 10 años de que se publicó. Así que dije, es un buen momento para hablar de este libro. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama Comer, Rezar y Amar de Elizabeth Gilbert. ¿Sabes qué me vas a decir? ¿Un libro de minitas? ¿No? Podemos decir que sí, aunque no me gusta tanto esa categoría. Yo normalmente no leo libros de minitas o en las categorías donde las tapas tengan muchas flores y rosas y qué sé yo. No sé, no me gusta, me parecen medios, latosos, pesados, cursis. Pero este libro lo leí hace un montón cuando estaba por cumplir 30 y estaba en una crisis de mi vida. Y no sé por qué, lo empecé a ver por todos lados. Vivía en Malasia en ese momento y lo empecé a leer. Y la verdad que me enganchó. ¿De qué trata el libro? Un poco y un poco te voy a contar lo que me pasó. ¿De qué trata el libro? El libro es una historia de una mujer. Es autobiográfico o autorreferencial lo que le pasó a la autora cuando terminó de pasar por un proceso de divorcio muy intenso. Se había enamorado de un amante que tenía, el chico la dejó. Y estaba en Pampa y la Vida, como decimos en Argentina, o en un momento donde no sabía qué quería hacer de su vida. Sé que lo que ella hizo en este momento para mucha gente es algo muy obvio y todos lo hacen. Pero hace unos años, y para una generación un poquito más vieja, renunciar a todo e irse un año a ver qué quiero hacer de mi vida suena un poco shockeante. Y ella tomó valor de dejar su trabajo que le iba muy bien, de dejar un montón de cosas, de dejar su departamento, dejar todo, de decir, bueno, me voy. Me voy a ver qué quiero hacer de mi vida. Algo que está bueno. Y básicamente lo que hizo fue pasar tres meses en diferentes lados. Estuvo tres meses en Italia, que es el capítulo comer. Estuvo tres meses en India, que es el capítulo rezar. Y estuvo tres meses y un poco más en Indonesia, que es el capítulo amar. Y ahí va la historia. La verdad, ¿qué me atrajo y qué me pareció la historia? La verdad, la historia está muy buena. Creo que se siente la autenticidad. No es alguien contando la historia de otra persona, sino que realmente se siente el dolor o lo que le pasaba a ella. Creo que el dolor, a veces nos relacionamos con cosas que nos pasan, a veces no. Pero realmente, bueno, divorciarse no era la primera persona que se divorcia. Como ha sido un montón de cosas. Nosotros leemos cosas de gente que decimos, bueno, bueno, pero te llegan. A mí me gustó que era bastante auténtica y que su estilo es bastante fresco. Y además de ser auténtica, es un poquito cínica o irónica y muy graciosa. Entonces, no es que el libro es un bajón donde ella está muy triste y llora. Sino que en realidad ella te va contando lo que le va pasando y no siempre está así. Sí, le va pasando eso, no sabe qué hacer de su vida, tomar la decisión. Obviamente tomar la decisión de irse a ella le implica un montón de cosas. Y de ahí empieza el viaje. El viaje son por lugares que tuve la suerte de conocer y de querer con mucho cariño. Realmente, el capítulo de Italia, el capítulo de comer, ella va a comer. Y sí, si hay un lugar en el mundo para comer comida rica, es en Italia. O sea, que es disfrutable. Ese capítulo habla de todo lo que ella comió. Y en realidad ese capítulo es un poco de conectarse con cosas que nos gustan. En este caso ella, aprender un nuevo idioma, estar en Italia, empezar a reírse y bla, bla, bla. Después viene el capítulo de rezar en India. Y me parece que está muy bien descripto. Y me parece que está también descripto un poco conectarse con ella misma. Algo que también nos vendría bien a todos. Y bueno, el último capítulo cuenta un poco su nueva historia de amor, que se convirtió en su marido. La verdad que me pareció un lindo libro. A mí me gustó mucho. E hice lo que sentí que tenía que hacer, que es pasárselo a otra mujer cuando lo terminé. Y espero que siga paseando ese ejemplar por diferentes lugares. Ese libro se hizo muy famoso. La hizo muy famosa a la escritoria. Se hizo una película de Julia Roberts. Quien no quisiera tener un libro publicado y además que te hagan la película con Julia Roberts. Y ahora está celebrando sus 10 años. En esta cajita te voy a dejar un montón de recursos y cosas que me parecieron copadas. Como el trailer de la película, dónde ver la película, dónde puedes conseguir el libro y bla, bla, bla. Pero hay algo que me gusta mucho que están haciendo y que va a pasar este año. Que se llama, está en inglés, que es Eat Pray and I Love Make Me Do It. Que sería como comer, rezar y amar me hizo hacerlo. Y es historias de gente que después de leer el libro decidió hacer un cambio radical en su vida. Y aquí va toda la cuestión. Para cerrar este capítulo y para cerrar este libro y contarte, quiero que me cuentes vos. ¿Lo leíste? ¿Qué te pareció? Y si no, me pareció muy interesante saber que hay gente que a través, no, a través no, después. Después de leer un libro, deciden cambiar su vida completamente. O tomar decisiones que la llevan a un camino totalmente diferente. Eso me parece mágico. Me parece que es para celebrar con este libro o con cualquier otro libro. Y por eso te invito a que me cuentes. ¿Hubo alguna vez algún libro que te hizo tomar una decisión que si no lo hubieras leído, tal vez no lo hubieras tomado? Me encantaría que me cuentes eso. Me encantaría que me cuentes si viste It, Pray and Love. Y si sos hombre y estás mirando este video, te digo, no es solo de minita. Sí, es cosas que le pasan a las mujeres. Pero creo que se puede aprender también de esa lectura. Así que eso es todo. Nos vemos el martes que viene con una nueva polémica. Pero ya saben que me encanta. Respondo todos los mensajes. Así que tic, 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 tic. Déjenme sus historias. Digan lo que quieran que estamos acá para contestarlo. Nos vemos el martes. No te olvides de darle un like. De seguirme por alguna de las redes sociales. De compartir este video. A ver si llegamos a 60 subscribers. Es el nuevo gol. Así que vamos. Bueno, nos vemos. Hasta luego.